Cuidar el sobrepeso ayuda a reducir el riesgo de contraer enfermedades, por eso te dejamos los siguientes consejos para ayudar a tu salud. En primer lugar es importante que aumenten los alimentos de origen vegetal y la fibra soluble como frutas, verduras, legumbres y avena que ayuda a disminuir el colesterol. Siempre recuerda que el ejercicio físico reduce la pérdida de músculo, aumenta el gasto calórico y fortalece los huesos. A la vez que mejora la salud cardiovascular, su práctica regula y ayuda a evitar enfermedades y potencia el bienestar emocional. Es importante que reduzcas o que moderes el consumo de alimentos grasos, sobre todo los saturados por su incidencia en el riesgo cardiovascular y aumenta el consumo de grasas poliinsaturadas como los omega 3, que juegan un papel importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los encontramos principalmente en el pescado azul, aceites vegetales, nueces o semillas.